Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de una nueva colaboración de Transformers con otras producciones. En este caso sería Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, las Tortugas Ninja, como se le conoce acá en Hispanoamérica y bueno, de hecho son cuatro figuras que forman precisamente al Party Wagon, que es precisamente la furgoneta en la que se movilizan las Tortugas Ninja, que tiene un parecido, por ejemplo, a la famosa Volkswagen Transporter, o sea, la Kombi, o T2, o Microbús, o como quieran decirle, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a estas cuatro figuras juntas que, como pueden ver, representan a los personajes principales, a los protagonistas precisamente de las Tortugas Ninja y bueno, bueno, aquí podemos ver a uno de ellos, precisamente, bueno, este debe ser Leonardo, bueno, o Dona, bueno, no me acuerdo bien, bueno, he visto a las Tortugas Ninja, pero no me acuerdo bien, no me acuerdo bien cómo se llama cada personaje, bueno, y acá, bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual, como yo ya dije, la Party Wagon, que, como yo ya dije, tiene una similitud con la Volkswagen Transporter, precisamente, y bueno, bueno, y acá podemos ver a otro de estos personajes, este se llama Rafael, precisamente, ahí lo puedo ver por la letra R en su cinturón, y bueno, si retrocemos un poco más, este, bueno, no se nota ver, no se logra anotar la letra R en el cinturón, y bueno, continuamos, y bueno, continuamos, bueno, y acá podemos verlo también en su modo alterno, precisamente la mencionada furgoneta, bueno, pasamos a la siguiente imagen, y bueno, y aquí, bueno, este sería Maculangelo, ahí podemos ver la letra M, precisamente, en su cinturón, en el centro de su cinturón, y bueno, y aquí podemos verlo en modo vehículo, bueno, este, este sería, bueno, este sería, este sería, bueno, bueno, este sería Donatello, precisamente, ahí puedo ver la letra D en el, en su cinturón, y bueno, y aquí también transformado en su modo vehículo, bueno, y aquí puedo moverlo todo, todo aquí, y se puede formar un gestal, y aquí puedo moverlo todos ellos combinados en este super robot, precisamente, bueno, y aquí, bueno, acá puedo moverlo, este sería Leonardo, si no me equivoco, bueno, no sé, bueno, y aquí puedo moverlo también en su modo robot, precisamente, bueno, y aquí también, aquí puedo moverlo de espalda, bueno, aquí puedo mover una de sus armas, y aquí otra más de sus armas, que se pueden esconder, bueno, y aquí puedo mover otra más de sus armas, y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles, y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.